Se enamoró mi amor. Considero que el amor se debe de respetar. Yo pienso, entonces no me considero... Se destapa el motivo. ¿Por qué la madre de Cristian Nodal aborrece a Ángel Águila? No puedo decir, ay, soy así, soy esa, porque pues no soy quien yo, quien, quien tendría que decirlo. Mejor sería... Constantemente yo le digo que jamás, 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 jamás deje de ser quien es él, por el que dirá. Se destapa el motivo por el cual, la mamá de Cristian Nodal aborrece a Ángela Aguilar. ¿Por qué la madre de Nodal, no quiere ver ni en pintura a Ángela Aguilar? ¿Cuál fue información se filtró, que deja al descubierto las verdaderas intenciones de Aguilar hacia Nodal? Ángela Aguilar solo quiere a Nodal por el cochino y sucio dinero. Pero la madre del cantante la ha descubierto y no se queda atrás. Amigos, ha salido la versión de un altercado muy fuerte, que supuestamente habría tenido la madre del cantante con su hijo. Esta mujer, es un personaje que se mete mucho en las relaciones de Cristian, muy al estilo de lo que hacía Pepe Aguilar. Con la diferencia que no lo puede controlar, porque ya vimos que el control de Pepe Aguilar hacia su hija, pues, no sabemos si funcionó. Pero sí sabemos en lo que no funcionó. Y bueno, si Maxine dice que empezaron su relación desde que ella tenía 14 años, y Javier Seriani en chisme no like, dice tener información de que ellos tenían intimidad, desde que Ángela era menor de edad, entonces ambas partes coinciden en que Pepe Aguilar se metió. Y es que, vemos a una Ángela que dice que no fue una relación nueva, que estaba pausada. Y vemos a un Cristian Nodal horas después confirmar que pasaron muchos años, para que se pudiera concretar. Y si a eso le sumamos los posts, y las declaraciones, las fotografías, y los testigos, pues, ya no más es para poner varias cerezas en el pastel. Por su parte, amigos, las redes sociales de la madre del cantante, están impresionantes, las joyas, las bolsas, la ropa, y los zapatos están muy lujosos. Entonces, obviamente es una persona que tiene mucha influencia. No sé si en la vida, pero si en la cuenta, y en el dinero de su hijo. Y esto, siempre fue un punto importante entre Belinda y el cantante, porque gastaba muchísimo. Y bueno, también entendemos que a Belinda le gusta lo bueno, y está bien. Finalmente es su decisión, y esto fue siempre motivo de discusiones entre madre, e hijo. Ahora, cuando la relación empieza con Kazoo, pues, ella es muy diferente, digo, no les voy a decir que es muy sencillita en cuanto a sus gastos, pero sí hay una gran diferencia, entre lo que le gusta y lo que está acostumbrada Belinda, y lo que le gusta, y estaba acostumbrada Kazoo. Y bueno, ahora con Ángela Aguilar, la historia económica que tenía con Belinda, no solamente regresó, también aumentó. Y aunado a esto, la información que se filtra es decepcionante. Y es que la señora, o sea, la madre, no estaba de acuerdo con la boda de su hijito. Pero al hijo le dio lo mismo, porque sabiendo cómo es Nodal, si no le funciona con Ángela, luego se divorcia. Y mañana, se vuelve a enamorar, porque ya vimos que formar una familia, no es obstáculo para él. Entonces, se casa el hijo por la presión supuestamente de Pepe Aguilar, y luego sale toda la información de Maxine, diciendo que fue en Roma lo del anillo de más de 3 millones y medio, y lo de la situación de que la familia estuvo presente. Y aquí viene otra situación. Esto lo está filtrando aparentemente, gente muy cercana del cantante, que trabaja en su staff, y que lo acompaña a todos lados, y es que, entre que no le vayan a quitar dinero, o que lo vayan a hacer gastar. Pues, ella lo que quiere es que todo se lo dé a ella que es su pareja, y posible esposa. Entonces, imagínense ustedes, el trato que le da a la gente. Y es que, si públicamente en redes sociales, hemos visto cómo trata a la gente, tan grosera, prepotente, y burlona, pues no me quiero ni imaginar, la manera de ser de Ángela Aguilar, que siempre se ha dicho que de sencilla no tiene nada. Y el día de hoy, Ángela tiene el control. Bombazo, Antonio Aguilar Jr., reacciona al matrimonio secreto de Ángela Aguilar con Cristian Nodal en Italia. Antonio Aguilar Jr., tío de Ángela, se pronuncia furico contra Cristian por la boda secreta llevada en Italia con Ángela Aguilar. No permitirá semejante humillación del apellido Aguilar. ¿Cómo defendió Antonio Aguilar a su sobrina, de las garras de Nodal? ¿Cuál fue su advertencia, tras enterarse del matrimonio en secreto de Ángela y Cristian? El hermano de Pepe Aguilar, reacciona al matrimonio de su sobrina Ángela, se lleva entre las patas a Nodal, y le lanza tremenda advertencia, el famosísimo Antonio Aguilar Jr., decide hablar y expresarse sobre la posible unión matrimonial de, Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Un momentazo recién sacado del horno, que está haciendo temblar a más de uno, pues sabemos de primera mano, como es el carácter durísimo de Antonio Aguilar Jr., de quien sabemos que no se la lleva muy bien con el propio Pepe Aguilar. Ya que, Pepe decía que cada quien tenía la fama, y los resultados que sus propios méritos les permitían ganar, despreciando los esfuerzos que ha hecho su hermano, para ser el gran sucesor del padre de ambos. Un momento candente, en donde las declaraciones de este señor, se vuelven cada vez más y más duras en las redes sociales, desde que se hizo público su amor, la pareja ha enfrentado rumores y especulaciones, pero han mostrado transparencia ante el público. Por su lado, Nodal durante su gira, ha contado con la compañía de Aguilar en el escenario, destacando su presentación conjunta, al interpretar éxitos como, por mujeres como tú. Y creo que es momento de reflexionar, sobre cómo las celebridades manejan sus relaciones amorosas en público. Hemos visto cómo ante el público, las cosas han estado muy movidas. Hay unos que dicen que Nodal, tenía derecho a rehacer su vida, aunque fuera una semana después de terminar con la madre de su hija. Otros critican que Ángela Aguilar, dijera que hubo una relación en el pasado y se armara toda una tormenta. Ya que, esta afirmación de la cantante, ha perturbado la paz de la pasada relación de Cristian con Belinda, y la que tuvo con Casú, ya que se dice que tal vez, le fuera infiel a alguna de las dos, con Ángela Aguilar. Uno que ha decidido romper su silencio. Es nada más y nada menos que el hermano de Pepe Aguilar, don Antonio Aguilar, el cual con muchísima franqueza ha desvelado, que se encuentra sorprendido ante los pasos a nivel profesional, y a nivel personal, que está dando su sobrina Ángela. Y a pesar de la distancia que los divide, por las marcadas diferencias con Pepe, en este caso él, le desea a su sobrina que le vaya muy bien con Cristian, o con el que ella desee. Pero le deja claro, y le coloca los puntos sobre la IESA Nodal, dejándole saber que ella, tiene un tío que está totalmente presto a apoyarla, y sobre todo, a defenderla de quien sea, así se llame Cristian Nodal, o como se llame. Sin duda alguna, un candente y polémico momento, en el que con muchísima fuerza, le demuestra primero a Pepe Aguilar, que él está el tanto lo que pasa con su sobrina, a pesar de la lejanía que los está separando en la actualidad. Y segundo, le deja clarísimo a Cristian, que pareciera que tendrá dos suegros en esta relación, uno es Pepe, y el otro es Antonio Aguilar Jr.